Falleció a los 87 años Rodrigo Paz, exalcalde de Quito, por un hemorragia estomacal en el hospital de Tampa, Florida, Estados Unidos. Ofrezco no mentir, ofrezco no ofrecer cosas que no van a ser posibles realizar, ofrezco no engañar a los ecuatorianos. La noticia provocó pesar en la política y el deporte nacional. Nos reunimos cinco posibles candidatos, Fran Vargas, Abdalá Bucaram, el general Gallardo y yo. Y decidimos ahí, como acuerdo, me acuerdo en el Hotel Embasio, que aquel que tenga más chance de ganar, todos le apoyaríamos. El Negro Paz, el hombre que llegó a la alcaldía de Quito sin haber nacido en la capital, sino en Tulcán, el 20 de diciembre de 1933. De lo que somos y lo que hay que demostrar al mundo que somos, es el desarrollo cultural. Candidato a la presidencia de Ecuador en 1996, también fue ministro de finanzas en el gobierno de Jaime Roldós y presidente del Consejo Nacional de Modernización, CONAN. En 1973 fue nombrado presidente de Liga de Quito por segunda ocasión, pero en ese entonces ocupó el cargo junto a Edmundo Rivadeneira y Raúl Baca, con la comisión de salvar al equipo de fútbol del descenso. La última vez que ocupó la presidencia de manera formal fue en 1979. Rodrigo Paz fue uno de los grandes artífices de la victoria de Liga de Quito en la Copa Libertadores 2008, aunque toda la comisión de fútbol se oponía a la permanencia de Edgardo Baus en el cargo, el dirigente decidió que el Patón siga como entrenador. ¡Viene Washington! ¡Está Pancho Ceballos! ¡Viene Washington! ¡Washington! ¡Pancho! ¡Tapó! ¡Campeón! 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 ¡Liga campeón! ¡Liga campeón! ¡Liga campeón de la Copa Libertadores! ¡Permítame, déjeme expresarle! ¡La felicidad misma! ¡Liga campeón! JCTV Noticias JCTV Noticias